Continuamos en este sabor en primera clase show de Nelson y como siempre como es de costumbre tenemos una conversación con el sensei Javier Rosario, hoy estaremos hablando acerca de alcohol y nutrición, muy importante, ¿cómo estás Javier? Muchas gracias siempre por la invitación El trabajo en la renta de la información Ajá, ya me ponemos los detalles ¿Qué pasa cuando tú lo tomas demasiado? ¿Qué tal si lo podemos tomar en cuanto a salud se refiere? Básicamente, de eso vamos a hablar un poquito ¿Qué tal? Ok, podemos hacer una combinación de salud, nutrición y un poquito de alcohol Te digo una cosa, la vida es un balance, más que todo Y todo se puede, las cuestiones, las dosificaciones altas de cada cosa Ok Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero todo se puede realmente Por ejemplo, una copita de vino interdiario, diario, o las varias copitas del fin de semana Yo tomo cuatro onzas de vino diario ¿Cuatro onzas? Cuatro onzas, es muy ching Sí, un poquito Pero eso es con la cena nada más Correcto, o sea, no me tomo una botella, media botella No, solamente cuatro onzas Eso es suficiente Hay una doctora que subió un post, ella dice que es científica Pero lo dice sin aval científico, lo tiene como nombre nada más Y dice ella que no, que no es saludable tomar ningún tipo de alcohol de ninguna forma Sin embargo, hay suficiente vida científica que te dice a ti ¿Qué tanto alcohol tú puedes consumir? De forma que tú puedas tener salud Especialmente vino Tú sabes una cosita interesante sobre los vinos Y es que el vino, o la capa de las uvas O la cáscara de la uva Tiene una sustancia que se llama resveratrol El resveratrol es una sustancia antioxidante de las más fuertes que hay ¿Qué es un antioxidante? Un antienvejecimiento Ah, pero bien Ya, ahí entendiste Me está grabando la idea Correcto, y funciona justamente con eso Con lo que tiene que ver con la edad, tu juventud Cómo se maneja la forma biológica de envejecimiento per se Y tú puedes manipularla con eso un poquito Exacto Hay una pregunta un poco tediosa O más bien que yo sé que a muchos les pasa Por ejemplo, yo últimamente me he involucrado un poquito más Con el deporte, con el gimnasio y todo esto Por ejemplo, en tu caso Quien es que me da el seguimiento Me dices, por ejemplo, que no puedo tomar mucho alcohol Yo lo sé, porque obviamente Cuando me paso de copas, no entreno igual Correcto Mis rendimientos bajan Pero entonces, donde quiero llegar es Que se vuelve un poquito tedioso en la parte Cuando yo estoy compartiendo con amigos Que ellos si quieren beber Entonces, incitan a uno a beber Que bebe, que bebe Hay vino sin alcohol Sí, entonces, se vuelve como un poquito incómodo esta parte Cómo uno puede hacer para uno socializar bien Con las amistades y las familiares Y no dejar de lado entonces la parte del gimnasio O sea, la parte Te voy a dar un dato interesante Cuando tú tomas demasiado alcohol Eso te provoca una deficiencia de una vitamina Que se llama tiamina Y la tiamina es Estoy bajo de tiamina entonces La tiamina, para que tú entiendas Ayuda a metabolizar los azúcares en tu cuerpo Y cómo tú lo experimentas eso Físicamente te sientes débil Exacto No le quieres dar gym Mucho sueño Básicamente débil Sí Correcto Entonces lo que tú haces es que Si tomas mucho alcohol Escucha esto Si tú tomas mucho alcohol Suplementate con tiamina 500 miligramos por día Ok Y ya tú puedes ir compensando Exacto Eso lo venden en la farmacia Una vitamina nada más Ok Entonces por ejemplo El alcohol ¿Qué otra ¿Qué reacción negativa? Aparte obviamente del cansancio Y de la tiamina Te puede provocar Por ejemplo ¿Te aporta algo de grasa? No grasa El alcohol te aporta calorías Lo que le llamamos calorías vacías Que son calorías sin nutrimentos O nutrientes per se Y se calcula igual que otro nutriente Este cuesta A nivel calórico 7.7 calorías por gramo O sea que tú calculas Cantidad de alcohol Por la cantidad de gramos Que tú te vas a beber Y ya tú sabes la cantidad de calorías Que estás metiendo O sea que al fin y al cabo Si yo tomo alcohol Y no hago ejercicio Me voy a engordar muchísimo Es muy probable que sí Ok Bueno Y entonces a nivel de nutrición Es lo que te acabo de dar El dato que te acabo de mencionar Es justamente manipular La parte de los alcohólicos Específicamente Porque hay personas Que realmente son alcohólicos Y lo que tú haces Es que manipula La parte nutricional Con ciertos suplementos En este caso La vitamina tiamina Para evitar Que esa persona O pueda tener suficiente ánimo Durante el día ¿No? La otra cosa es Que tú puedes caer En un choque hipoglicémico Choque hipoglicémico Es un choque Por baja de azúcar Puede ir Excelente Y por ejemplo Yo puedo No sé Una idea así Como para poder socializar bien Y esto Obviamente hay opciones Yo puedo tomarme un vino Sin alcohol Correcto Es válido No hay problema Es válido De hecho Tomarse una copita No está mal La cuestión es Un viernes Un sábado Yo no voy a ir Con la copita ¿Tú sabes que Ya cayendo en la parte Del alcoholismo Per se Como una patología Verdad Como tal Provoca Lo que se llama Síndrome de realimentación Síndrome de realimentación Es un síndrome Que pueden padecer Este tipo de personas Que caen justamente En deficiencias De tipos de vitaminas Y de electrolitos Y yo creo que Tú te acuerdas De lo que mencionaba Son los electrolitos Que son los que manipulan Las contracciones De los músculos Y del corazón también Y básicamente Te puede dar un infarto Mio cardíaco Por deficiencia De electrolitos ¿Tú te acuerdas Esto que menciona Mucho la gente Sobre insolación Sí Ah murió de insolación ¿Sabes lo que es insolación? Realmente es una deshidratación Ok Correcto Le puede dar un ciclista Un runner Etcétera Pero es realmente Por deshidratación Y es un infarto Mio cardíaco Wow Increíble Abiel ¿Dónde puede contactar Hasta la gente? Estoy Para que la gente vea Tu entrenamiento La nutrición Y demás Estoy en Abiel SS En Instagram Y Abiel Rosario También en Instagram Y también pueden localizarme Vía Whatsapp Por 849-650-3580 849-650-3580 Con gusto Les atiendo Así es Bueno señor Nosotros continuamos con más Muchísimas gracias Abiel Muchas gracias Gracias Por compartir tu conocimiento De verdad Es un honor Un sensei Es un honor Antes de eso de Nelson Adelante Gracias 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 Gracias